Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, reprochó al gobierno federal la actual colocación del cerco de seguridad en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro. No, pues me parece esto de la tiznada porque no puede uno accesar ni a su propia casa, no es posible que tomen sus decisiones tan a lo pendejo porque lo afectan a uno, o sea, ellos quieren realizar sus movimientos y está bien, que se quieren proteger, sí, que se protejan, de por sí ya tienen mucha protección, jodido uno. Dijo que el responsable del despliegue, policíaco y militar del gobierno de Felipe Calderón, actual mandatario del país. También hizo saber que a partir de que conoció sobre la agresión contra el activista de derechos humanos, Jesús Robles Malof, abrió una queja de oficio que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El hombre fue agredido por elementos del Estado Mayor Presidencial al pedir una explicación sobre el cierre de las calles. Lo voy a denunciar por robo oficial. ¿Podría devolverme mi tarjeta? Ustedes han cometido un robo, les pido mi tarjeta del celular de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gov aquest� es un variance! ¡Gobel! ¡Suscríbete al canal! EN maravil jas! ¡Gobel! CC por Antarctica Films Argentina